Se rumorea que si ves el vídeo hasta el final, haces un comentario, te suscribes y encima le das a la campanita de notificaciones, desbloqueas la intro sexy. Aventureros, aventureras, buenísimos días en este día donde estamos cumpliendo un auténtico sueño. Y es que nos hallamos en Mont-Saint-Michel, justo haciendo frontera entre las regiones de Normandía y la Bretaña Francesa. Pues bien, si haya este lugar que varias veces al año se va a convertir en una isla donde esta abadía de entre los siglos VIII y X se constituye como uno de los elementos más bonitos de la humanidad. Patrimonio de la UNESCO, Mont-Saint-Michel es un lugar totalmente recomendable para su visita. Acompáñadme y os enseño cómo ver Mont-Saint-Michel en un día. Me resulta tremendamente curioso el hecho de que a lo largo del año prácticamente siempre vamos a observar toda esta zona de Mont-Saint-Michel llena de tierra, llena de arena. Pero lo cierto es que si consultáis la página web de Mont-Saint-Michel vais a poder observar los días exactos donde la marea sube e inunda todo esto, convirtiendo a la abadía en una auténtica isla. Fijaros, más o menos se va a incrementar el nivel del agua en unos 3 metros. Y el agua va a venir de unos 15 kilómetros con esa enorme marea a la velocidad del galope de un caballo. Bueno, lamentablemente hoy no vamos a poder disfrutar de este espectáculo. No obstante, aún así, bien vale la pena observar esta estampa que es totalmente idílica. Fijaros, lo que estáis observando ahí al fondo es, ni más y menos, que el océano Atlántico, eso es el mar. Estamos más o menos a unos 15 kilómetros de distancia y toda esta parte que estáis viendo se inunda más o menos unas 10 veces al año, generando aquí una enorme isla rematada por esta espectacular torre. Fijaros, lo que estáis observando aquí al fondo es, ni más o menos, en el siglo XIII se configura como una representación del paraíso terrenal, uno de los lugares donde los monjes del lugar se solían acercar a pasear, hacer la vida comunal y estar por aquí tranquilamente. Y justo aquí el refectorio, el lugar donde los monjes se reunían para practicar sus comidas. La verdad es que caminando por estos pasillos de la abadía nos da la sensación de que estemos en el interior de El Nombre de la Rosa de Humberto Eco. Y es que parece que en cualquier momento, Sean Connery va a aparecer con sus hábitos. Nos cuenta la tradición como una mujer, camarera de una noble, vino aquí a Mont Saint-Michel y se enamoró del panadero. Pues bien, juntos decidieron abrirse un restaurante de tortillas para los peregrinos que, con hambre, se acercaban a este punto. Imaginaros, este es el sitio Le Mer Poulard, un sitio de tortillas donde éstas se hacen al ritmo como vais a observar. Acompáñadme. Bueno, definitivamente a 40 euros la tortilla creo que vamos a buscar otro sitio, ¿vale? ¿Os parece? ¿40 euros una tortilla? En un principio, Mont Saint-Michel era una enorme roca, que es la que veis detrás de 80 metros de altura, donde los antiguos galos solían realizar ofrendas al sol, al dios Sol. Posteriormente, nos encontramos ya en el siglo VIII, sería el obispo Auberg, quien tendría una serie de sueños. En primer lugar, un sueño donde se le aparecía el arcángel Miguel, quien decía que le tendría que edificar un santuario. Bueno, parece ser que el obispo dijo, esto ha sido imaginaciones mías. Bueno, pues, San Miguel se le apareció en un segundo sueño. Y en un tercer sueño, y no contento con esto, el arcángel San Miguel, no os lo perdáis, le metió un dedo en el cráneo del pobre obispo Hubert. Quien dijo, bueno, vale, vale, de acuerdo, San Miguel te voy a hacer un santuario. Y es esto lo que le hizo. En un primer lugar, fue una pequeña abadía que después fue creciendo durante los siglos, hasta que finalmente se constituyó como lo vemos ahora mismo. Aventureros, desde luego que esto es como un auténtico cuento, como una auténtica fábula que se ha hecho realidad. Mont Saint-Michel, aquí, para todos vosotros. Vamos a continuar con la ruta de hoy. Lo cierto es que nos espera un día todavía lleno de cosas bellísimas, así que acompáñadme y continuamos. Hemos llegado a uno de esos pueblos con encantos medievales que no os podéis perder. Estamos en Dinán. Y la primera parada la vamos a hacer aquí, en la que llaman la Casa del Arpa. Y es que este lugar, que es la sede del Arpa Celta, desde principios del año 2000, tiene la característica de que, si bien es cierto que es del siglo XVI, con posterioridad fue movida de una ciudad que no es esta, Dinán, sino que se encontraba a 85 kilómetros porque parece ser que iba a ser destruida. Así que la desplazaron, la desmontaron piso por pieza, y la montaron justo aquí, la Casa del Arpa, uno de los lugares más míticos de Dinán. Cuenta las leyendas que en esta Casa de Dinán, si abres la puerta y sales... tienes poco futuro. ¡Suscríbete al canal! Si os acercáis por aquí, durante el mes de junio, tened en cuenta que va a hacer mucho calor. Y más si tenéis que subir algún tipo de cuesta súper empinada, como es el caso de esta. No vengáis con una camisa de cuadros de franela como esta, porque os aseguro que vais a sudar. Vamos a terminar aquí, en Dinán, en una de las plazas más famosas, como es la plaza de Les Cordeliers et des Mercaders. Es justo este compendio que tenemos justo bajo nuestros pies, y que, de alguna manera, vienen confrontados con esta casa tan bonita de color azul clarito, del siglo XV, ni más ni menos. Un lugar donde podemos ver cómo esta casa vino estructurada en distintos niveles, para que, de alguna forma, el hecho de que sobresalgan los entramados de madera, hará que, si hay un incendio en los techos de paja, no se propague al piso superior. Lo vemos claramente aquí. No es muy exagerado, pero sí que se puede advertir. Justo detrás de mí se encuentra la famosísima torre del reloj de aquí, de Dinán. Y es que en Francia solo hay dos torres de reloj, o al menos dos ciudades que la posean, la de Dinán y la de Fougueres. Esta tiene el honor de contar con 46 metros de altitud. Y fijaros, después de más de 250 escalones, podremos subir hasta lo alto de la torre, y poder disfrutar de las increíbles vistas de Dinán. Lo más probable es que, cuando vengáis a esta zona de la Bretaña y de Normandía, vuestro punto de partida sea Rennes, que es el aeropuerto que nos va a acoger desde España, especialmente desde Madrid. Pues bien, en Rennes, daros una vueltecita por el centro, es maravilloso. Vais a poder tomaros unos pasteles que me recuerdan a los borrachos de Daroka, que son deliciosos. Y, como no, un poquito de pan para endulzar y saciar el apetito. ¿Pan francés? Ya lo sabes aventurero, si te ha gustado este vídeo, dale pulgares para arriba, suscríbete al canal, dale a la campanita de notificaciones, y hasta pronto, amigo. ¡Suscríbete al canal!